Dana García tiene 45 años Segundo Cernadas tiene 51 años Adriana Campos falleció con 36 años Katie Barberi tiene 51 años Daniela Tapia tiene 36 años Mimi Morales tiene 47 años Gustavo Angarita tiene 81 años María Elena Duen tiene 60 años Diana Quijano tiene 61 años Tiberio Cruz tiene 46 años